¡Qué tal gente! Bienvenidos a una segunda parte de la campaña de zombies La cual pues bueno, nos quedamos aquí en lo que es la zona de cuarentena en Singapur Y pues bueno, estamos en la parte de hasta abajo del domo En el cual pues bueno, incursionamos toda esta parte para llegar aquí Ya que habíamos encontrado actividad según el drone este que tenemos aquí, el drone este verde Habíamos encontrado actividad, por lo cual pues bueno, decidimos bajar Y vamos a ver que podemos encontrarnos aquí abajo, ¿no? Aquí tenemos bastantes zombies en esta zona que ni siquiera dejan de salir Y ya no tengo balas en lo absoluto, por lo cual tengo que ver si encuentro una caja de esas A ver si podemos encontrar algo, porque de plano ya no tengo balas y de dos golpes te matan estos Así que vamos a ver si encontramos a lo mejor una munición o algo así Que vendría bastante bien ahora mismo Mira, aquí tenemos esto, que es un osito Que bueno, anteriormente ya habíamos recogido una, aquí vamos a recoger otro Que bueno, para los que estén encontrando esto o buscando esto Pues bueno, ya saben más o menos un poco de las localizaciones Voy a esperarme aquí tantito a ver si podemos conseguir un arma Bueno, aunque se mueren de un solo golpe, que es lo importante, estamos en dificultad curtido Cabe recordarle si estamos en esa dificultad Este, como no tengo balas, pues y como no podemos llevar dos armas No sé por qué no podemos llevar dos armas Pero aún solo tenemos la ametralladora ligera Esperamos que nos salga así un enemigo con armas Porque si no nos vendrán haciendo un caos total Así que bueno, este compañero no sé qué onda, se queda parado Entonces siguen saliendo bastantes zombies Tenemos aquí el insta-kill Perfecto Y creo que ya son los últimos Así que bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? Todavía venían Ok, perfecto Vamos a bajar poco a poco Porque si no nos vamos a terminar matando aquí en esta zona Y esto no sé qué onda Ah, ok Es como pasillo Tenemos la visión nocturna Entonces tenemos que bajar más No necesitamos que bajar todavía más Ok, todavía tenemos que bajar más todavía Perfecto No me quiero caer aquí y hacer Echarlo a perder aquí y todo esto Bueno, tenemos que brincar en esta zona Tenemos que brincar bien Porque si no nos vamos a caer Ok, perfecto Tenemos a este Muy bien, lo malo es que no tengo balas Absolutamente nada de balas Entonces tenemos que ir a esa parte Perfecto A brincar aquí Y aquí, aquí, aquí Brincamos Perfecto La parte de acá abajo no sé qué haya Creo que es agua Ni siquiera sé lo que es Lo que hay ahí abajo Pero bueno, no quiero averiguarlo Ni quiero saber Porque si no me voy a terminar muriendo Por lo cual, bueno Aquí tenemos una caja mágica Perfecto Un proyecto confidencial de la CIA El proyecto Corvus Tenemos la Vesper Desconocido para el mundo Y para la mayoría de la gente Vamos a reestablecer un poco de munición Para si acaso Podemos recuperar un poco más de balas Y se me está acabando la pila del mando Así que vamos a conectarlo de una vez Antes de que pase algo ¿Por qué? Ok, pues bueno Tenemos la canción esta de Elena Sickman Lo cual, no sé si me voy a dar copyright Pero bueno, voy a tratar de hablarlo más que sepada Es la de Black Ops 2 No recuerdo qué canción Esta canción en qué parte de Zombie salía Pero bueno, estamos aquí en estas instalaciones Ok, perfecto Que, pues bueno Estamos en un proyecto de la CIA Lo cual, pues bueno No sé qué onda Pero bueno, aquí siguen saliendo bastantes zombies Por lo cual tenemos que empezar a limpiar esta zona Tenemos la Vesper, lo bueno Lo malo es que se nos va a acabar muchísimo Muy, muy rápido la munición, ¿no? Pero bueno, quiero ver por dónde viene la gente Perfecto Y hace rato acabamos de recoger el tercer oso Que llevamos en esta parte Para los que estén interesados en encontrar esto No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser Espérate, espérate, espérate Vámonos de aquí No, 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 no Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Que nos llegan de diferentes lados Que ni siquiera sé por dónde están llegando Pero bueno, vámonos, vámonos, vámonos Pero ya, 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 ya Esto es de que nos empiezan a llegar por diferentes lados Y nos empiezan a matar rápido Así que vamos a avanzar Vamos a avanzar lo más rápido posible Que a lo mejor por aquí hay algo Que ni siquiera me estoy poniendo a investigar Pero bueno, vamos a avanzar un poquito Así que bueno, vamos a avanzar De hecho, pues bueno No tengo la intención de estar buscando todas las cosas Así como osos o cosas así No estoy interesado en nada Lo cual estoy nada más Espérate, ¿por qué había algo que se podía hacer? No disponible Perfecto, nada más tenemos 20 balas Entonces bueno, yo mejor me voy Antes de que me quede sin munición Y me empiecen a matar Vamos a avanzar por esta zona Que creo que es por aquí, ¿no? Es por aquí, no sé por dónde es Pero bueno, vienen bastantes zombies Vamos a matar a estos A ver, perfecto Creo que era por aquí, ¿no? Era por aquí abajo Pero no podemos utilizar estos monitores Estos computadoras Tenemos que encontrar algo O esperar a Hendrix Lo bueno es que se mueren en un solo golpe De cuerpo a cuerpo Es lo único bueno ¿Y dónde está este sujeto? Que me abandonó Y no sé dónde está, ¿eh? Voy a empezar a buscar A ver qué hay por la parte de arriba Espérate Deja recuperar tantito El jetpack Vamos a ver qué hay aquí arriba Pues nada Nada más por las puertas Tenemos esto Perfecto Tenemos que continuar Vamos a ver si hay algo por aquí No se puede entrar por aquí ¿Qué hay en esta zona? Tampoco se puede entrar por esta zona Aquí en esta zona Tampoco se puede entrar Y, pues bueno Creo que era más por el único pasillo O por la única zona que entraba Por aquí Perfecto Hackear el panel de puertas Perfecto Vamos a entrar a hackear esto Y... Bien El laboratorio de pruebas con humanos ¿Qué vio? Encontramos La verdad La causa del desastre ¿Tienes certeza de eso? No teníamos toda la información Aún no Pero ese era el origen Sabíamos que cuál es Encera donde se originó el virus Pero el residuo de 6115 en el aire No dejaba lugar a dudas De que aquí había empezado todo Cuando sucedió el desastre Cientos de miles de personas Murieron al instante Fueron los afortunados Porque cuando el resto de Singapur Inhaló el 6115 Todos Cambiaron De vivos A muertos vivientes Estos sujetos de pruebas Estaban unidos entre sí Conectados con una interfaz neuronal directa Sus mentes enlazadas Al servidor central A Hendrix no le gustó lo que vio Se notaba que algo no estaba bien La misma tecnología de nuestras cabezas La que nos convertía en lo que éramos Estaba ahí abajo En esta sala No sabíamos qué había ocurrido Pero los datos no mentían El hombre hizo lo que siempre hace el hombre Jugar a ser Dios Y joderlo todo Nosotros La CIA El hombre Creamos estas cosas Cambiamos el mundo ¿A qué se refiere Con cambiar el mundo? El acuerdo Winslow Y el pacto de defensa común El CDP Llevábamos casi una década De guerra fría El 6115 lo cambió Cuando los muertos Caminaron entre nosotros Apartamos nuestras diferencias Pese a todos los conflictos Tienes dos cosas en común Con tu enemigo Los dos son humanos Y los dos quieren seguir siéndolo ¿Era esta la fuente de la señal? No Pero parecía que Taylor lo había conseguido Nuestras respuestas seguían más abajo Ok perfecto Pues bueno Aquí encontramos lo que es Las instalaciones Las cuales pues Eran personas de prueba Que hacen las pruebas Para el elemento Bueno para el virus 615 615 615 Ya ni siquiera sé los números Pero bueno Todavía la actividad de vida Aquí no se ha encontrado Así que vamos a ver ¿Qué onda? Y ahora tenemos la visión térmica Por lo cual Tenemos que Encontrar aquí una Fuente de electricidad No tengo ya tantas balas Tenemos que ir por la parte de arriba Así que Vamos a ver si podemos subir No ¿Te ayudo compañero? Perfecto Tengo que cubrir un poco Es que no sé por qué No podemos llevar dos armas En esta zona Bueno aquí tenemos munición Lo importante Aquí tenemos aquí munición Vamos a proseguir en esta zona No podemos utilizar la visión térmica Por lo cual No tenemos Para ver aquí ¿Eso qué es? Bueno son instalaciones Espérate 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 Que vienen diferentes zombies Que empiezan a venir los zombies Vamos a avanzar por un lado Tomamos en esta kill Es lo bueno Muy bien A ver bien 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 A ver dónde está la gente Matarlos a estos Porque si no Empiezan a matar Lo bueno es que Tenemos la Vesper Y es un arma Con una cadencia muy muy alta Bien 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 Tenemos esto Entonces ni siquiera sé Para qué sirva También no he encontrado El fin de eso Así que Pues bueno Yo lo voy a tomar No sé si sean puntos No sé qué onda Pero bueno Algunas bonificaciones Que te sueltan los zombies Es de Respecto a Zombies normales Los de Shadows of Evil Los de Jayan Los cuales Pero no consisten En eso Vamos a avanzar Muy bien Vamos a limpiar Mientras no me quede Sin munición Todo está bien Creo que ya se abrió La puerta No se ha abierto La puerta Mi compañero No sé Ni siquiera Dónde está Viene tragando De la que Lo trajo ¿Está mi compañero? ¿Dónde está Hendrix? Tenemos que pasar Ah ya se abrió La puerta Bien 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 Ok Ya podemos utilizar Los sistemas estos Mira que hay otro oso Llevamos Cuatro Si no me equivoco No cinco Llevamos ya Así que Más o menos Para los que les gusta Coleccionar eso No sé para qué sea La colección De esos osos Pues bueno Ya más o menos Se ven las ubicaciones Aquí en este video Y vamos a avanzar aquí ¿Estos son Zombies o son robots? Son robots Se ve muy tétrico esto Espérate que estos salen De la nada Vamos avanzando Vamos avanzando Perfecto Espérate que este sale Este sale de aquí No Vámonos No No Es que me cambió De la arma Me cambió de arma Me cambió de arma Es lo que no me gusta Ay No puede ser Bien Bien Vamos a ver Agarrar esto ¿Y en qué parte Se quedó Guardado esto? Ah Ni siquiera sé Donde estamos Ah mira Estamos aquí Estamos celosos Y bien Vamos a avanzar En esta zona Que me choca Que te cambien de arma Los zombies Es lo malo Que como les digo No tienes No tienes un arma Secundaria Por lo cual Tenemos que avanzar Aquí lo más rápido Porque si no Nos empiezan a salir Bastantes zombies Por lo cual Tenemos que avanzar Rápido Rápido Eh Mientras hay una granada Por si acaso Me quieren seguir Bueno Que se mueran Por lo menos A ver Que hay por esta zona Mientras no me corralen Aquí hay una caja Miseriesa Este ascensor No lo podemos utilizar Hasta que llegue Mi compañero Vamos a agarrar El insta kill Bueno Ya se abre el ascensor Creo o no Si efectivamente Así que bueno Vamos a limpiar Esta zona Perfecto Pero bueno Estamos en la parte De las instalaciones Cuando encontró La sala del servidor Tenía idea De lo que descubriría No podíamos haberlo imaginado Lo que encontramos fue Encontramos a Sebastián Díaz Era del equipo de Taylor Otro matamuertos Un amigo Había Enlazado con el servidor De la CIA Se había conectado Directamente A los sistemas Del acuerdo Winslow Estaba desactivando Defensas De las zonas De cuarentena De no muertos De todo el mundo Los enormes muros Que contienen La propagación Que nos protegen De los no muertos Desactivar Las defensas Dejaría sueltas A esas sordas Carnívoras Entre los vivos Sería el fin De la humanidad Teníamos que detenerlo La única solución Era Destruir el servidor Bueno Estamos aquí En esta parte Del servidor Ya casi creo Que vamos a completar Esa misión Por lo cual Aquí concluimos La segunda parte De la primera misión Por lo cual Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Suscribirse al canal Para más contenido Y nos estamos viendo En la tercera parte Que creo que va a ser la última Así que Estense atentos al canal Nos vemos Y bye bye